¡Suscríbete! Hoy simplemente quiero dar mi opinión sobre un tema que por X motivo se dilató en el canal, y este es sobre la segunda temporada de Tate no Yusha, que para quienes no lo recuerden, hace unos meses se confirmó su continuación. Sí, veremos a Nofumi y compañía dentro de poco, pero por ahora centrémonos en el tema. Hablar de Tate no Yusha es hablar de un isekai que rápidamente caló en los corazones de los otakus por tres cosas, su narrativa, sus personajes y el excelente trabajo de Kinema Citrus. Para nadie es sorpresa que este estudio brinde historias enfocadas para Occidente en comparación al resto de estudios. Pues, su trabajo en Tate no Yusha destaca por una musicalización soberbia, animación decente y un manejo relativo del fanservice que no se reducía a escenas picosas, sino a batallas épicas sin tanto enfoque en bustos y con power-ups justificados. Aunque claro, el manga y novela son mejores en estos elementos, pero algo es algo, si a ello le sumas que este isekai no corre con los mismos clichés del género, y que más bien destaca por mostrarnos a un protagonista y su travesía en un mundo donde es visto como un villano injustificadamente, pues la cosa no podía ser mejor, y más con un final increíble. No obstante, considero que es aquí donde la cosa comenzó a flaquear. Una de las dudas que tuve fue cómo sería la segunda temporada de este anime si prácticamente se adelantaron vorazmente algunas historias clave de novela y manga, como el entrenamiento en la otra isla, los héroes del otro mundo y el reino de Nofumi. Pues, estas historias pudieron ser detalladas sin problema en una segunda temporada desde el capítulo 1. La respuesta fue sencilla, con más adelantos y un primer acto olvidable, más que en el papel, ya que Tate no Yusha comenzó con el arco de Ost de manera lenta pero segura, cosa que ayuda a desarrollar a Ost, a diferencia del papel, pero esto le jugó en contra al anime. ¿Por qué? Pues porque al no tener nada con qué llamar la atención de los espectadores durante su emisión, como bien pudo ser la lucha de los héroes del otro mundo, o al menos el árbol ese que daba frutos tóxicos, Tate no Yusha tuvo que ver cómo sus espectadores fueron a parar en animes como Sonobis Kedol, Akebi-chan y otros más. Y así estuvo durante 5 capítulos. Para cuando la cosa se puso buena en el otro mundo, ya era demasiado tarde. Pese a que el anime hizo cosas excelentes como mejorar la relación de Nofumi con la heroína de la casa, las motivaciones de Kyo y las batallas, nada de eso sirvió por el lento primer acto. Para colmo de colmos, la segunda temporada había generado grandes expectativas desde su anuncio, pero al no brindar un arco interesante al principio, se justifica la desazón de varios seguidores. Y si creen que exagero, pues les hago una pregunta. Al adelantarse el arco del reino de Nofumi por lo visto en la primera temporada, ¿Cómo creen que va a iniciar la tercera temporada? Porque yo dudo que sea con un arco épico o batallas de relleno. Recuerden que en esta parte de la historia, Nofumi comenzaría un viaje para recuperar a los conocidos de Raptalia en otro reino. Al adelantarse, este crucial elemento, solo queda ver si se apuesta por un arco de transición original, o ver si se continúa con el arco siguiente, pero con notables falencias. También le jugó en contra a Tate no Yuusha su competencia. Literalmente fue opacado por un aspirante a cosplayer y los animes que vendrían después harían lo mismo, haciendo que el anuncio de su tercera temporada pase tan desapercibido como un mundo extraño. Podrán decirme que el anime se puso bueno luego de la muerte de Ost, podrán decirme que el anime mantuvo parte de la esencia de la primera temporada, pero yo repetiré lo mismo. Tate no Yuusha nunca debió adelantar el arco del entrenamiento, el arco de los héroes del otro mundo y el reino de Nofumi, ya que estos elementos tenían mucho potencial para una segunda temporada de 24 episodios. Tampoco ayudó que la segunda temporada sea de 12 episodios, y mucho menos que la temporada pasada no supiera medir sus capítulos. De haberlo hecho, no hubiéramos visto el segundo encuentro de Nofumi con Glass de manera rápida y poco memorable en comparación al manga y ya ni digo la novela. Considero que lo mejor hubiera sido apostar por al menos un episodio de relleno luego del juicio de Malti y el rey basura en la épica primera temporada, ya que el anime sabía ser relleno de los buenos de manera poco forzada. El episodio final de la temporada es un clave ejemplo, ya que la mayoría de estos elementos son propios. Eventualmente, continuar con el arco de entrenamiento de Nofumi y sus aliadas como en el papel, ya que se dejaron de lado a personajes clave en la segunda temporada como lo fueron Ycler o la señora de las artes marciales. Pero bueno, ya veremos cómo se pone al día Tate no Yusha en su nueva temporada. Crucemos los dedos para que esta vez sí sea un éxito, ya que el potencial lo tiene. No obstante, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que estoy en lo cierto o discrepan en algo? Dejen sus comentarios que los leeré con gusto. Y eso sería todo por hoy. Retomé este formato para ver si tiene el mismo rendimiento que otros formatos resucitados o no. Solo el tiempo lo dirá. Si el video les encantó, no olviden likearlo, compartirlo y todo lo demás. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!